Hola chicos, espero que se cuente muy, pero muy bien, que tengan un día fantástico, sensacional, se les aligere. Seguimos con las recetas de fiestas patrias y nos toca hoy un dip, una botanita que nunca deben de faltar. Así que vámonos con los ingredientes. Y para este dip de champiñones voy a necesitar unas 5 rebanadas de tocino que esté finamente picado, un trocito de cebolla finamente picado, chile al gusto finamente picado, tengo aquí un chile verde, pero aquí es la cantidad que desees, un puñito de cilantro también muy finamente picado, un queso crema de 180 gramos, una latita de champiñones en trozo de 100 gramos, y tan tan. Vamos a la preparación. En un sartén voy a poner a dorar el tocino, no le voy a poner grasa, más que con la que vaya saliendo, le voy a bajar la filama para que se vaya dorando parejito, y no me lo revete el fuego, y esperamos a que dore. Ya que se doró un poco, voy a agregar la cebolla, y voy a agregar un poco de chile, porque creo que si fue mucho, y voy a revolver, y voy a dejar a que la cebolla se dore un poquito. De la lata de champiñones ya la drené, saqué un poquito de champiñones y los piqué finamente, voy a ingresar la lata de champiñones al vaso de la licuadora, y le voy a agregar el queso crema, y voy a empezar a licuar, que esto nos quede bien, 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 bien molidito. Ya que tenemos todo bien molido, y ya está nuestro, nuestro tocino con la cebolla, voy a integrar lo que molimos, si es necesario, le pones un poquitito de leche nada más, y vamos a integrar todo perfectamente, que te quede muy, muy bien integrado. Ya que integramos bien, le voy a agregar los champiñones que piqué, lo integro bien, tratando de que lo que se le quedó pegado, ese tocino doradito que se pegó, que se quedó pegado en el sartén, lo recojamos, para que eso nos quede algo así como, como cronche, ya que integramos bien. Lo voy a pasar a un refractario, o a un tazón, un platón, a donde desees. Recogemos bien todo lo de nuestro sartén, procurando que no le quede nada, y todo nos quede nuestro refractario. Vamos a esparcir un poco, a que nos quede, a que nos quede parejito, y a tratar de limpiar nuestro, nuestro refractario. Ya que limpiamos nuestro refractario, la que, antes de que saquen del sartén, el queso crema, rectifiquenle por favor, sazón, le ponen sal, o le ponen consomé de pollo en polvo, y le ponen un poquito de, de pimienta, creo que eso se me pasó, se me pasó decirles. Ahora sí que, ya que lo tenemos listo con perejil, nada más lo único que vamos a hacer, es que, lo voy a pasar a un platoncito, lo voy a pasar a un platoncito, yo le voy a poner este pan tostadito, que compré, que compré en el super, en el área de panadería, le puedes poner este, o le puedes poner unas, unas tostaditas, o le puedes poner unas salmas, de esas galletitas, de, de, para botanar, botanar, de esa le puedes poner, y ve nada más, y así, y así nos queda, nuestro dip, de champiñones, así de delicioso, ya lo checaron, vamos a probar. Ahora sí, que, 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 que esta botana queda deliciosa, fácil, sencillísima, la preparas, ya te la metes en un ratito de refrigeración, la sacas, la acomodas, mmm, 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 un saborcito, muy tenuel, pica suavecito, muy, muy suavecito, el tocino, le dio un gran sabor, mmm, mmm, quedó, fantástico, delicioso, fácil de preparar, una botanita, así de rápida, y es que, queda, fantástica, y sensacional, espero, les haya gustado, no se les olvide, de arriba, suscribirse, nos vemos en el siguiente, en la siguiente receta de Ana, a la mexicanísima, en la cajita de información, les voy a dejar, otras, otras recetas, de, de botanas, para que pasen a verlas, espero, sus comentarios, y esta receta, les va a, encantar, porque está, deliciosa, así que, sin más, por el momento, abur, abur, abur,